Ven y cargamos, a ver si se van preparando para los marches Para dar virginidad le encargamos a Jamie Thank you Que se ven preparando ahorita para los marches ¡Eres ¡Ahí te va, oso! No se miento, que yo voy a dar un sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Por el otro, y yo sigo siendo tuyo Es mi triste querer tanto a mi pretina Y llevar en el alba tanto orgullo Dime, ¿qué me diste en mi entalienda? Quiero que me tienes en mi hermano Porque no cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Concedido, y te ruego que te quieras Quiero que me escuche en mi ranchera El cariño que mi vida te ofreciera Por el otro, y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Una pequeña pausa y regresar con ustedes